Las casullas y estolas de la misa del Papa Benedicto XVI en Santiago de Cuba llegaron desde Perú llenas de oraciones. La indumentaria fue confeccionada por Talleres San José en Lima, Perú, a pedido del arzobispo de Santiago, Monseñor Dionisio García Ibáñez. Talleres San José está a cargo de la Fraternidad Mariana de la Reconciliación, sociedad de vida apostólica de la familia Soálite, presente en nueve países de América, Europa y Oceanía. Talleres San José envió a Cuba 80 casullas bordadas, 180 estolas para sacerdotes y 20 estolas diaconales. Verónica Lozada, laica consagrada de la Fraternidad Mariana de la Reconciliación, explicó que en el taller alentaron a los trabajadores a que ofrecieran el trabajo por las intenciones del Papa, para que esas casullas estuvieran llenas de oraciones, con un pedido de servicio a la iglesia que es la razón de ser del taller. Música Música